Hay una propuesta del orden del día. Vamos a iniciar con la lista de asistencia y la declaración del coro legal. Y bueno, primero notificarles que ya nos llegó el aviso de parte de la mesa directiva de que ya se nombró en el pleno como secretario de esta comisión también al senador Raúl de Jesús Elena Zangulo. Que fue anteriormente director de Conapesca. Uno, uno, porque se repite el otro. Es el suplente del senador Rubén Rocha. Y subió a su encargo hace unos meses. Y quedó aprobado por el pleno del Senado como secretario de esta comisión. Entonces vamos a iniciar el pase de lista de asistencia. Está el secretario senador Juan Antonio Martín del Campo. Martín del Campo. No está presente está el secretario senador Raúl de Jesús Elena Zangulo. Buenos días, senadora Jesúsa. Me gustó verla. Está el senador Gerardo Novello Osuna. El senador, la senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez. Presente. Gracias, senadora. El senador Arturo Burst-Griffin. El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez. El senador Cruz Pérez Cuellar. El senador José Erandi Bermúdez Méndez. El senador Ángel García Yáñez. Y quiero comentarles que acaba de ser propuesto para que tome el cargo de presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Ángel García Yáñez. La senadora Beatriz Párez Rangel. Está aquí en la pantalla, pero no. La senadora María Graciela Gaitán Díaz. Aquí está. Senadora María Graciela. No se escucha su micrófono. Buen día, senador. Buenos días, senadora. El senador Joel Padilla Peña. La senadora Audelia Estela Villarreal Zavala. Presente, senador presidente. Gracias. El senador Marco Trejo Pureco. Presente, presidente. Muy buen día. Buenos días. La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Senador presidente, de parte de la senadora está teniendo problemas de comunicación. Al parecer la señal ha tenido inconvenientes, pero que en cuanto se pueda conectar se va a incorporar a la reunión. Muchas gracias, Mario Cabrera. Volveremos a pasar lista porque hay algunos que ya se reincorporaron. El senador Juan Antonio Martín del Campo. Martín del Campo. El senador Raúl de Jesús. Elénez Angulo. Presente, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, Elénez. Ya te presentamos como secretario de la comisión. Muy bien. Mucho gusto. Si ahorita haces algún comentario para iniciar. El senador Gerardo Novelo Osuna. El senador Arturo Burz. El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez. Ya se está conectando el senador. Nos informa que ya se está conectando. El senador Cruz Pérez Cuellas. El senador José Herández Bermúdez Méndez. El senador Ángel García Yáñez. La senadora Beatriz Elena Padrero Rangel. El senador Joel Padilla Peña. Y la senadora Nancy Guadalupe, que nos informa que tiene problemas de conectividad, pero que se conecta en un momento más. No sé si quiere hacer un comentario, senador Raúl, de Jesús Elénez Angulo, sobre su responsabilidad ahora como secretario de esta comisión. Raúl. Claro que sí. Bien, pues igualmente, nuevamente buenos días compañeros, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Agricultura, Planera y Pesca y Desarrollo Rural. Pues como la primera participación que tuve en esta comisión, es un honor participar aquí con ustedes. Me han dado la oportunidad de participar. Dada la experiencia específica que nos ha tocado vivir en la atención de la necesidad del sector pesquero, el coordinador de nuestro grupo parlamentario, tuvo bien proponernos para surgir como secretario de esta comisión, considerando que la actividad pesquera es una actividad muy importante y una de las actividades preponderantes de esta comisión. Bueno, sin embargo, eso no significa que no estemos involucrados o nos involucremos con la dirección y el apoyo y la experiencia de ustedes en las demás actividades, especialmente la actividad agrícola, ganadera y el mismo desarrollo rural, ya es que independientemente de mi experiencia en el sector, en la problemática del sector pesquero, pues soy senador por el estado de Sinaloa, un estado eminentemente agrícola, ganadero y con muchas necesidades y mucha preponderancia y participación en la actividad agropecuaria nacional. Estamos participando con mucho gusto, con muchas ganas de trabajar, pues estamos recién incorporándonos, estamos apenas haciendo la transición de poco más de dos años de trabajar en el Poder Ejecutivo, ahora el Poder Legislativo. No, créanme que pareciera sencillo, pero no lo ha, de que ya había tenido yo experiencia legislativa como diputado local, sin embargo, las dinámicas son muy diferentes y estoy tratando de acompañarlos, acompasarme lo más rápidamente posible, adaptarme para poder tener una participación como la que espera, no solamente su servidor, sino el grupo parlamentario al que pertenecemos, pero también lo que esperan las y los sinaloenses y las y los mexicanos para esta comisión que es mucho, muy importante. Ya ustedes han conversado anteriormente sobre la importancia de esta actividad. Como lo mencionan, había tocado participar con ustedes, pero desde el lado del Poder Ejecutivo, y la realidad, estoy tomando redimension de la importancia de esta comisión para estas actividades importantes del sector productivo mexicano, que son estratégicas y hoy más que nunca en estas épocas de crisis sanitaria, es muy importante e impulsar con toda la fuerza del Senado de México. Les agradezco y pues vamos a estar aquí, de antemano les pido disculpas por la adaptación, que tengan un poco de paciencia, pero crean que principalmente plantear estrategias e ideas de solución a problemas de manera práctica para buscar la mejora de nuestro sector productivo agroalimentario. Les agradezco nuevamente y pues nos incorporamos con todo, presidente, ahora con esta nueva responsabilidad. Ya vi que en el orden del día había algunas actividades que hay que realizar, les pido un poco de paciencia, pero vamos a estar poco a poco en la dinámica de esta comisión tan importante. Muchas gracias. ¿Se escucha, senador? Estamos seis integrantes de la comisión, somos 16 miembros, necesitaríamos por lo menos nueve miembros, faltan tres más. Nos informan que está por conectarse el senador Ovidio, también el senador Ángel, la senadora Beatriz Paredes, pero no se han conectado, entonces, este, por lo tanto, pues no hay corumorita para instalar la comisión. No sé si pudiéramos, en todo caso, pues ponerla para mañana, después de la plenaria, como a las cuatro de la tarde mañana, o pasarla para la semana que entra, después del pleno de la semana que entra, el martes, ponerla como a las cinco de la tarde o seis de la tarde, aunque se me hace que la semana que entra, como va a haber muchos dictámenes, hay mucha carga todavía en el Senado, se van a acumular los asuntos y probablemente tardemos más. Pero, probablemente, lo mejor sería que pudiera pasarse para mañana como a las cuatro. Si ustedes no tienen inconveniente, nos pasaríamos la ron para mañana a las cuatro de la tarde, antes del foro, que es a las cinco de la tarde de nuestra senadora Audelia. O, podemos ser la mañana a las tres, generalmente a las tres de la tarde se cierra el pleno, de acuerdo a los horarios del Senado. Pero, tiempo para los que gusten estar en el foro que está convocando la senadora Audelia sobre el tema de, ya llegó la senadora Beatriz, somos siete integrantes. Pepe, mañana va a haber una votación muy dura, muy pesada, va a ser muy difícil que nos salgamos de la sesión. Mañana va a ser la ley de hidrocarburos y va a ser un debate largo, pesado, y yo creo que todos los grupos parlamentarios nos van a pedir que nos quedemos en la sesión, porque va a ser una votación en lo general difícil y luego seguramente va a haber muchas reservas en lo particular. Nos puede pasar que no tengamos quórum. La otra es que la pasemos para el lunes, para no empatarnos con las plenarias, que seguramente van a estar muy votadas en estos días, que pueda ser el lunes a las cinco de la tarde, para dedicarle tiempo a esta sesión, que es muy importante, hay varios temas, y a lo mejor que mañana puedan seguir trabajando los secretarios técnicos, los técnicos de cada senador, para poder tener una mayor carga de trabajo. Hay tres dictámenes ahorita que se pueden resolver, cuatro, hay dos de pesca, hay uno general, pero se están trabajando ya otros dictámenes más con los técnicos para poder tener elementos para someter a la consideración de la comisión. Si ustedes me permiten entonces que mañana pudieran a las diez de la mañana trabajar los técnicos, yo trataré de estar ahí presente, y el lunes a las cinco de la tarde que reinstalemos la comisión, porque vienen temas muy fuertes de debate, entonces seguramente el martes que entra va a estar igual que mañana. Si están de acuerdo, así le hacemos, porque no hay coro, entonces muchas gracias a todas. Y mañana a las diez de la mañana los técnicos se reúnen en la comisión de agricultura, o conseguiríamos un espacio aquí abajo, una salita para que se reúnan los compañeros. Muchas gracias y muy buenos días. Ovidio, presidente, buenos días, así quedamos. Gracias compañeros. Presidente, presidente, presidente. Nada más para comentar. Adelante Trejo, perdón. Nada más para decir que me considero fan de la senadora. De acuerdo, falta uno. Nada más. Adelante Trejo, Marco. Senador Marco, adelante. Nada más para comentar que le quiero decir a la senadora Beatriz Paredes que soy su fan número uno. Nada más. Era todo. Buen día. Adiós. Tiene mucha porra mi senadora Beatriz. Saludos a todas y a todos. No se escucha, senadora Beatriz. Tiene el micrófono apagado, senadora. Te quiero informar a ti, querido Pepe, que estoy preparando la alternativa para productos tropicales en ley de desarrollo rural. Te voy a tener un dictamen muy bien hecho, muy cuidado y negociado. Ya sabes dónde, para que salga. Está muy bien. Comentar nada más que en todo el tema este del cacao y todo lo que la gente pide. Necesitamos seguir una ruta diferente. Por eso plantearemos que a lo mejor votemos negativo lo que ya tenemos y que emprendamos una ruta que es el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, que son los sistemas productos. Ir construyendo el aval desde abajo para arriba para tener los dictámenes con todo el proceso adecuado para que no tengamos dificultades. Ni en la opinión de saber, ni en la opinión del interior, o sea, que construyamos la voluntad del sector del café, del cacao y del coco y de los demás productos, pero desde abajo. En esa misma lógica que podamos tener un apartado específico. Ya te lo comento personalmente porque logré un avance muy importante para todos los productos tropicales y te voy a hacer un planteamiento con la misma lógica que podamos. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es decir, se desechan, pero la comisión se compromete a presentar alguna cosa que en el mismo dictamen dejemos un punto de que vamos a abordar el tema. Así es. Así lo estamos preparando, Beatriz. Exactamente. Porque, presidente. Pues muchas gracias, Beatriz. El lunes a las cinco de la tarde y mañana los técnicos a las diez de la mañana. Y me avisas cuando estés en México porque quiero que platiquemos de otras cosas. Claro que sí, Beatriz. Un abrazo, presidente, querido. Hasta luego. Igualmente. Saludos a todas y a todos. Que se pongan el mayor afuera. Un abrazo. 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 Un abrazo.